Los densos e interminables bosques de la madre patria se ven perturbados por la marcha de guerreros eslavos. El pueblo ruso por generaciones ha soportado unas condiciones de vida duras e inhóspitas, en una tierra hostil y difícil de domar. Todos sus vecinos les tienen por gente increíblemente belicosa. No es para menos, todos aquellos que se enfrentaron al pueblo de la nieve supieron después que era mejor no hacerlo. Sus guerreros a caballo, desde los temibles vagadirs hasta los implacables cosacos, son una muestra de los guerreros que han pasado a la historia. Y hoy veremos a los famosos úsares de Palvogrado. El 28 de junio de 1783 se fundó el regimiento de caballería rusa que pasaría a la historia, no por su exclusividad ni por alto rango, sino por hazañas en las guerras que habrían envuelta Rusia en las décadas siguientes. Formados a raíz de las tropas de caballerías mixtas de Jinerp y Yekasteronislav, estas eran unidades de lanceros que lucharon en la guerra contra el imperio turco otomano del año 1768 a 1774, donde al enfrentarse a un enemigo con una caballería implacable como la de los turcos, pronto los conquistadores de Bizancio comprobarían que no era buena idea enfrentarse a este pueblo tan melicoso e implacable como ellos mismos. Su equipamiento consistía en un uniforme con trabajos de costura muy elaborados, como era tradición en las vestimentas militares de la época y sobre todo de la caballería. Aún con su origen como lanceros, su arma predilecta al ser formado el escuadrón eran los sables, siendo el color predominante de sus uniformes, el verde claro con detalles y piezas rojas. Este regimiento fue bien conocido por ser mencionados, por no decir inmortalizados, en la novela histórica del genio Tolstoy, mas estos guerreros sí que se ganaron su protagonismo mucho antes de que el genio literato ruso les incluyera en su obra Guerra y Paz. Durante las guerras napoleónicas, estos participaron activamente durante las coaliciones formadas, llegando a protagonizar hechos que pasarían a la memoria de ellos mismos y sus enemigos franceses, que presumían desde los tiempos del medievo poseer la mejor caballería de toda Europa. Siendo tropas activas y de gran capacidad de movimiento, así como de cubrir grandes distancias, comenzaron sus operaciones durante la primera coalición, que se supone detendría a Napoleón y sus ambiciones sobre toda la Europa continental. Sobresalieron durante la tercera coalición. Algunos días antes de la batalla de Austerlitz, el 16 de noviembre de 1805, se libró la batalla de Schongravern. Los úsares de Palvogrado se enfrentaron en cruentos enfrentamientos a la vanguardia del ejército napoleónico. Estos valientes jinetes rusos sufrieron bajas considerables para cubrir la retirada del ejército del general Khrushchev. Durante la desastrosa derrota de la coalición en Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805, cubrieron valientemente la retirada del flanco derecho, para evitar más bajas y que más hombres no fueran capturados. Recibieron póstumamente en 1806 por su valentía en Schongravern, el estandarte de San Jorge Blanco. Lucharon de la invasión de Napoleón a Rusia, en las fases finales de las guerras napoleónicas como en la batalla de Leipzig. Los úsares de Palvogrado siguieron el servicio durante otros 100 años. Lucharon en la siguiente guerra rusoturca, así como en el peculiar conflicto en la península de Crimea. Estos fueron preservados como escuadrones independientes, y su nombre llegó a ser modificado y restaurado en varias ocasiones. Finalmente, al término del siglo XIX, se mantenía como una mera unidad ceremonial y simbólica de la tradición militar rusa. Después de la sangrienta revolución de 1917, finalmente el cuerpo de caballería de Palvogrado sería disuelto, al querer romper de lleno el régimen de Lenin con la tradición zarista, y todo lo que tuviera que ver con la monarquía. Más a la llegada del siglo XX, con una Rusia emergente, la tradición ceremonial de la caballería zarista y rusa se ha vuelto a revivir. Esta ha sido la breve historia de la caballería de Palvogrado. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, comentar, y sería muy importante para mí, y te lo agradecería muchísimo que compartieras mi contenido, ya que así yo podré atraer más historias de calidad. No olvides pasarte por mis excelentes listas de reproducción, y nos vemos en un próximo video.